Él es Víctor Mosquera, un destacado deportista que en el 2008 representó al Departamento de Nariño en los Juegos Nacionales en la modalidad de lucha greco-romana, obteniendo medalla de bronce. Ahora su situación es compleja. Por un accidente laboral, su salud se está deteriorando. Ellos dicen que a mí me tiene que tratar la ERP, porque la ERP es la responsable, como es una secuela del accidente laboral. Bueno, me dicen que me tiene que tratar ellos, pero yo le dije el día sábado, el anterior le dije que me colabore, que me ayude, que yo le pagaba la consulta externa, así, individual, que si me tenía que hacer algo más en la mano, que me ayude. Y él dijo que no, que yo ya quedaba así, que él no iba a hacer nada, que eso ya es el problema de la ERP, que mi mano ya la iba a perder, como estaba ahí. Ahora tengo una fístula y de esa fístula me bota materia y ahora me ha estado botando sangre, bastante sangre. La familia del deportista asegura que no ha recibido el tratamiento que requiere, situación que lo tiene incapacitado. Él antes, el tiempo que le quedaba libre, él era instructor, él era instructor, él enseñaba y sinceramente él ahora hasta económicamente está mal. Él está mal económicamente, económica, psicológicamente, moralmente, él está, pero mal, mal, mal. Yo lo único que pido que por favor, que por favor me colabore a quien le corresponda, yo no quiero que me colabore. Si es que aquí en Pasto no les queda grande, no se hayan capaces de salvarme la mano y la vida a mi hijo, yo quiero que por favor, yo he escuchado de que en el Ecuador hay muchos profesionales que sí se hayan capaces. Los doctores no dan ninguna conclusión porque los de Salucot dicen que tienen que hacerse cargo los de la RP y los de la RP le echan el cargo a Salucot. Y los de Salucot dicen que no pueden seguir el tratamiento porque el doctor Patiño ya no se quiere ser responsable y que él ya hizo lo que tenía que ser, pero pues nosotros necesitamos que nos ayuden para saber, para mí, o sea, ya que no pueden que nos digan dónde podemos acudir para poder, así que nos toque viajar, pero tal es que le curen su mano porque él ya no puede seguir así, porque esto ha ido empeorando cada vez más, esto no es estable, esto se va empeorando. En la clínica donde está hospitalizado Víctor Mosquera, visiblemente cansado y acobiado, hizo un llamado angustioso. Yo pido que me den atención en realidad como yo me la necesito, sea la EPS o la RP, pero yo quiero que me respondan. Pero quiero que sí me hagan algo porque ya mi cuerpo ya está cansado, ya no sé qué hacer. A veces se me pasa a las mentes, si me llego a morir para mí sería algo mejor, porque esos dolores que yo siento son muy bastante, muy duros, porque ya me duele bastante el cuerpo, la cabeza, me siento cansado al caminar, todo eso. Los médicos que lo atienden aseguran que han hecho todo lo que está a su alcance, pero necesita ser remitido por la EPS y ARL donde está afiliado a un centro médico de mayor complejidad de Cali o Bogotá.